Artículo periodístico publicado en diversos diarios de Arturo Garcés, titulado A fortiori de la pandemia, la filosofía de Immanuel Kant como médico y educador para bizarros. Me ha entrado en la cabeza de los filósofos. Uno de ellos ha sido Immanuel Kant, al que interpreto libremente con una fenomenología desde la conciencia del para sí. Es orientado al objeto en sí como hecho imprescindible, empleando esta terminología filosófica sartreana para la distinción entre el sujeto conocente, en nuestro caso, el objeto conocido, o en todo caso, el objeto a conocer. A mi criterio, la razón práctica kantista no ha sido observada como la interpretación de la vida del virtuosismo, que lleva por tanto una coherencia unida a la capacidad atlética, porque aquí hay mayor razón práctica que el fitness. A Kant, como fue el neocantismo, lo actualizamos, para ajustarlo a nuestra época, como aquel imperativo categórico se relaciona con la ideología del fin del hominis novi, es decir, hombre nuevo. En todo caso, ha sido un privilegio hacer una interpretación propia y actualizada de la filosofía de Immanuel Kant. Expongo una lectura propia de Kant, que a primera vista se puede confundir con un antojadizo capricho de unilateralidad. Pero en este artículo sanábamos nuestro porqué interpretar su tractatus, la razón práctica, como una teoría del Ignacio y la corporalidad. Los postulados agregio-kantista desarrollado por el autor en crítica a la razón práctica en tiempo de pandemia nos lleva a repensar al autor. En nuestra idea central, tomamos un pensar kantista, que con el fin de traerlo a la época de las luces, a la postmoderna lo interpretamos en una trama libre. Así decimos que su razón práctica es la del training. Ahora bien, para que resulte mucho más viviente, el fin es como un imperativo categórico, debemos para ofrecer la conocida de formación del prusiano. Obra, según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra, como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Esta máxima, en nuestra libre contextualización, que no descontextualización, representa aquella observación de la salud que es de tanto relieve según hemos visto en la pandemia. En este lacónico trabajo, trato de enarbolar el antedicho pensamiento de Manuel Kahn, porque lo considera el médico en su razón práctica. Esto sí, reconfigurada como el fitness, como su utensilio kantista. En la ideología fundamental del kantismo, exponemos al Kahn como maestro y médico, destinado al pensamiento actual, desde la generación baby boomer a los postmillenial, lo deben considerar un universal. Toda persona con la COVID-19 no se manifestará dubitativa en afirmar que la salud física es lo más importante, por tanto una ley universal que requiera atención. Así que, después del hecho de vivir, todos coincidimos en que la salud es lo prioritario, porque si algo hemos aprendido con la pandemia, el coronavirus y los contagiados por la COVID-19, es que sin salud nuestra vida pasa a ser como un planeta que deja de girar y un sol que deja de alumbrar todo lo que debe. Por ende, inferimos que lo enteógeno para este siglo XXI es el Ignacio, sin ignorar la cultura, para no privarnos de conocer cuál es la aplicabilidad botánica en este nuevo contexto de pandemia, que a por teoría de remitirnos nos obliga a una filosofía fundada en la ética del ejercitante, como razón práctica, para ser más resistente en nuestro sistema inmunológico. Al hablar de la observación de la salud, no es opcional aquel fundamento de Kant que contextualizamos como el FINE, la higiene y la botánica. La ciencia, con su postulado de descubrimiento sobre los beneficios del mantenimiento de la salud, confirma que la salud que se optimiza es el nuevo giro copernicano para los hombres del siglo XXI, que al distanciarnos y vencer el fascismo de la frivolidad, subrayada en la inercia y la reticencia newtoniana, nos encontramos en la llamada eudemonología. La vida del entrenamiento es la condición natural del hombre, desde su propósito darwinianos, de la antigua naturaleza de nómada, posteriormente recolectores cazadores, después de pasar por el paleolítico, el neolítico y las edades de los metales, al surgir la escritura hace aproximadamente 4.000 años de Mesopotamia, el sapien crea ruptura, con antiguos modelos de vida, como el plano del turque que parezco la moneda. En esta evolución, como mencioné, se crean ruptura. Lo más importante, en nuestro caso, es que los hombres gestaron una segunda naturaleza, que les permitió no nada más velar por la supervivencia, sino también que esta ruptura lo llevó a profesionarse en el deporte, la observación de su salud y de su apariencia, hasta la magnitud fue el progreso y el cambio que ha pasado de mono a overman, según expresión newtoniana, o de animales a dioses, como en el libro de Yuval Noah Harari, que esta segunda naturaleza se convierte en nueva espiritualidad para el ejercitante, o mejor dicho, nueva espiritualización, para el hombre gimnático del siglo XXI. Desde entonces, como se sostenía acá, yo me hago a mí mismo. Por otra parte, tenemos que Nietzsche empieza proclamando su alboroso por haber hallado el sentido de la vida. Dice, nosotros hemos descubierto la felicidad, nosotros sabemos el camino, nosotros encontramos la salida de milenios enteros del laberinto, que otro lo ha encontrado, pero no sin confesar su sufrimiento. Nosotros fuimos lo bastante valientes, no tuvimos indulgencia ni con nosotros ni con lo demás, pero durante largo tiempo no supimos a dónde ir con nuestra valentía, nos volvimos sombríos, se nos llamó fatalistas. Había en una tempestad la naturaleza que nosotros somos entenebrecía, pero pues no teníamos ningún camino antes de que ocurriera el milagro. Fórmula nuestra felicidad, un sí, un no, una línea recta, una meta. ¿Cuál debería ser esa teleología? Es la pregunta a la que aún nos enfrentamos a lo largo de los más 100 años que Nietzsche relatara lo precedido. No hay que ignorar que para Nietzsche cada fin requiere una determinada moral. Solo si la humanidad tuviese un fin reconocido, generalmente podría proponerse que así debe actuarse. Por el momento no existe tal fin. Recomendarle a la humanidad un fin y es bien distinto. Entonces el fin se piensa como algo que queda a nuestra libre elección. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál es el significado que debemos dar a nuestra existencia? Le contestamos a Nietzsche con un párrafo de la filosofía que deja poco espacio al libre juicio por una persona que desea lo mejor para sí en su vida. Es una opinión arguida que proviene de Descartes, que escribió lo siguiente. En virtud de una de sus publicaciones, aun cuando la salud sea lo más grande de todo nuestro bien y que concierne al cuerpo, es sin embargo aquella a la que le dedicamos menos reflexión y con el que menos nos deleitamos. El conocimiento de la verdad es como la salud del alma. Una vez que se lo posee no se piensa más en ella. La práctica, entendida en sentido Foucaultiano, de un ejercicio personal sobre uno mismo a través del cual el hombre intenta elaborarse, transformarse y adquirir una determinada manera de ser representándose en la forma de cuidar de sí, sino también debe ser la costumbre de entrenamiento de estilo de vida. Mi propia interpretación de escala de valores fenomenológicos me dice que si vamos a aceptar la vida sin complejo y tal como es, los valores parecen ser superiores cuando nos conducen a una vida más saludable y eudemonológica. Esta deontología subyace lo más enraizado en la conciencia. Nos motiva a tener vida en forma y plenitud. Así requerimos una filosofía de la salud y su respectiva ideología del fitness y todo su marco conceptual, práctico, como algo que no se debe tomar al libro en un vendrío. Y aquí ante esta pandemia, ¿cómo lograr el individuo aislado? ¿Qué debe hacer para subsistir? ¿Sin intersubjetividad? ¿Cómo ser pleno? ¿Qué hacer al vivir distanciado, con barbijo, tapar a su boca y sin saludar? En esta época de pandemia, en la COVID-19, donde no hay ni siquiera acuerdos generalizados de cómo es la mejor manera de tratar a los pacientes, sino más bien tanteos, con mayor o menor acierto, nos remitimos a un pensamiento protector, preventivo, que es mi interpretación particular que tomo de la crítica de la razón práctica y la realizo de la práctica del ejercitamiento y la botánica. Al hablar de la realización de la filosofía del cuerpo, lo hacemos estructurado de un triple sentido para obtener los resultados preventivos. 1. Medicina natural y botánica, que es nutrición que fortalece el sistema inmune. 2. El técnico como ideología. Hacer de una corporalidad lo ejercitado. Regularmente también puede reducir la presión arterial y elevar los niveles de estado y bienestar. 3. Una ética para el ejercitante. La deontología. Parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales. Nuestro deber, según nuestro parecer, la ejercitación del cuerpo. Esta ética parte de Friedrich Holderlin. La poesía como la más noble de todas las ocupaciones. Porque una vez muerto Dios, ¿dónde buscar la ética? 4. La moral se puede poetizar porque la razón filosófica no ha traído la muerte a la moral. La construida como ontología débil, un adiós a la verdad. Una posmetafísica y sociedad líquida. Una era el vacío, porque para el progresista no existe moral natural. Ante este escenario, una vez menos sano, en medio de nuestra insana modernidad, que la vida sedentaria y estéril del hombre light. Fraseando a Nietzsche, ser médico aquí, ser inexorable aquí. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Esa es nuestra especie de amor a los hombres. Es así como no somos filósofos nosotros. Es así como somos filósofos nosotros. La práctica entendida en el sentido Foucaultiano de un ejercicio personal sobre uno mismo, a través del cual el hombre intenta elaborarse, transformarse y adquirir una determinada manera de ser representada de la forma del cuidado de sí. Desde luego, en la vida activa el rendimiento lo que proponemos. Que al ser opuesta al sedentarismo y a la vida contemplativa y pasiva, promovida de los grupos sectarios religiosos, con doctrina en la del ayuno por profesión por emplear semántica kapskiana, la abstinencia, la mortificación y el martirio de la obediencia ciega al vetero y neotestamentario, según el caso occidente, que es hacer de la vida una negación, es negar la vida. El paradigma positivista antidigmático al que nos remitimos en la vida del imperativo categórico, que a propósito es dígase lo que se diga, no hay de por qué ser plurifóbico o diversofóbico. De un episodio de La Sirena a la Odisea de Homero, el atuto racionalizador Capitán Ulises, atado al mastil de su barco, puede escuchar el canto de la sirena, pero no puede actuar. Los afanosos marineros con su oído tapado con acera, Ulises la ha ministrado, pueden actuar, remar el barco, pero no pueden escuchar. Ninguno de los dos puede realmente conocer esa fascinante música. Ulises no quiere hacerlo, quiere simplemente recibirla, gozar pasivamente de ella. Los marineros no pueden hacerlo, ocupar alienado en su tarea ritualista, ni siquiera se enteran de la existencia de lo que la vale. Hoy, hay quienes al taparse los oídos apelan a danzar como David, que por arte de virloque, osan saber más que los médicos. La guía debe ser la ciencia médica farmacológica para los tratamientos de la COVID-19. Nuestra propuesta es de prevención, del desarrollo de las capacidades de observación de la salud física, o inclusive de concebir como un intento de reconciliar al hombre con su intento más, instinto más elemental, ya que explica taxativamente es el trabajo del cuerpo, una disciplina y su respectivo marco teórico que lo engloba. Esto caracteriza al gobierno de uno mismo. Esta expresión es la más lapidaria de ser desartre. Elegirse a uno mismo es elegir el mundo. Qué mayor elección que la ética de la ejercitante para conservar la salud. Para experimentar nuestra vida imperativa se requiere la voluntad que era el no menos, según el pensamiento de Schopenhauer, mientras que Kant era lo inescrutable, es decir, lo que no puede ser averiguado ni comprendido por las propias limitaciones humanas de sus objetos. Todo lo que parte de otro lugar, como dijo el filósofo alemán Peter Lothardy, es la falsa conciencia ilustrada. Nosotros afirmamos que la vida auténtica, para emplear en términos idegarianos en su devoso, nos tomó en cuenta el filósofo de ser y tiempo en su fenomenología de la corporalidad. La hermenótica postmoderna, deontológica, es una alianza entre el ignacio y ética. Pues, ¿qué es más importante que el ignacio como salud preventiva y la ética del cuerpo la ejercitante como orientación de una vida? Y Manuel Kant desarrolla una doctrina de intersubactividad a tiempo que individualista y universalizable al hombre que se hace a sí mismo. Esta es la persona que, para ser lo más fiel a su naturaleza más íntima y realizada, considera que el para sí debe estar enfocado en la en sí del terreno, que es un conocimiento más acabado, preciso y objetivo de la vida, que sin querer liquidar el concepto o superar el modo de vida ancestral de la creencia mítica y ritualista termocefala y virtud de periclitada. En nuestra disciplina, la idea perezosa y estéril del martir y mortificación que nos motiva el avance es descartada por la observación del cuerpo. En pero, no es cuerpo el que decía Napoleón con su mujer la que le reclamaba por infidelidad, que afirmaba Napoleón con arrogancia, yo soy el que soy, cuando él era desleal a su mujer, que como yo soy el que soy, hago lo que me da la gana. Aquella no es nuestra postura, la del cuerpo amorfo, sino esbelto y en forma, cuya omisión es conocerse a sí mismo en el atletismo, como una forma de libertad. ¿Qué criterio muestra nuestro es el más virtuoso de la ideología? Pues, ¿qué más virtud que espiritualizarse con la observación de la salud corporal, mental y moral? Lo que aparece en la superficie de la teoría que hemos mostrado revela una solución consustancial a lo que se pudiera llamar una teoría del conocimiento, una neosciología o una epistemología, que también pudiéramos llamar la razón cantista, que es la razón práctica de la razón cantista, como le ponemos un nuevo conocimiento fundamental en el empírico práctico que nos hace trascender por medio del entrenamiento y cuidado del cuerpo. Finalmente, para ofrecerse a tomar un contexto personal, hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata ahora de transformarnos para transformarle. Es la profundidad del trabajo de un verdadero filósofo, transformarse ejemplarmente en vez de la superficialidad de los que pretenden cambiar el mundo, siendo de los privados atrabiliarios y no mostrar ningún tipo de interés por la etnicidad. Es un marco individual primero, para después el social.